La oriunda de Don Gregorio, Nizao, y su historia en los Juegos Olímpicos, donde ganó plata en 4x400 y otra vez en los 400 metros planos. Marilady agradeció a Dios por las oportunidades que ha recibido luego de haber sido vencedora en estas Olimpiadas, además de que era mínimamente conocida en el mundo del atletismo. Marilady Paulino, quien resalta su participación en la carrera como representante de la mujer y de los jóvenes que, sin tener nada, pueden hacer grandes cosas.